Carlos, bienvenido nuevamente a la Argentina, a Signos FM y a Norte Show. Total, gracias Norte Show, les quiero. Contame cómo te recibió nuevamente la Argentina, tus fans, tus seguidores. Increíble, cada vez más bonito. Llegué el domingo y estuve en Santa Elmo caminando, porque fue el único día medio relax, y fui a caminar por ahí, impresionante la cantidad de gente que me paraba. Y luego diciéndome que mucha gente se había casado con mis canciones, que en vez de bailar el vals, bailaban colgando tus manos, cosas así me pasó. Pero te puedo hablar del 60%, que o su chica estaba en no sé qué ciudad, estaba en Córdoba, él estaba aquí, entonces le dedicaba la canción, brutal, impresionante. Bien, contame el éxito de Colgado en tus manos, te regalo el corte que hicimos en Signos FM, de quien dice que no duele, que es puesto número uno. ¿Cómo recibiste ese éxito? Eso me impresiona muchísimo, wow, estoy muy agradecido con ustedes, con la radio, y con los fans que llaman para pedir las canciones. Feliz, ahorita estuve en Córdoba y estuve en un par de shows de televisión donde había bastante gente, que si yo, como 800 personas, en una tele de gente joven, y te regalo lo cantaron casi como colgando tus manos, yo, wow, impresionante. Ya colgando, pues, ya no me pertenece a mí, ya es un clásico aquí, en todos lados, pero te regalo ya el que también ocurre lo mismo, pues es fantástico, ¿no? Y ahora que tú me dices lo de quien dice que no duele es el notición, que ahora lo voy a contar. Bien. Estuviste esta semana actuando en una ficción argentina, te presentaste en Showmatch, contame un poco de esas dos experiencias. Pues muy bien, porque nunca había hecho tantas, o sea, ese tipo de programas o series aquí, y el que me hayan dado la oportunidad, pues, significa que, que nada, que, pues, me está aceptando Argentina y los medios de comunicación, ¿no? Entonces está muy bien. Sé que Showmatch tiene un rating brutal. El que me hayan permitido cantar allí, pues, genial. Y luego, aparte, Marcelo es un crack, es un tipazo, un tipazo, desde ahora en adelante soy su fan. Y luego, ¿qué más? ¿Dónde me vas a presentar que me dijiste? En Alguien a quien querer, en la ficción. Ah, este, ¿alguien? ¿Cómo se llama? Alguien que me quiera. ¿Alguien a quien querer? Ah, sí, ¿alguien a quien querer? Ah, ¿alguien que me quiera? Ah, ¿alguien que me quiera? Ay, perdón, yo le cambié. ¿Se le cambió? Perdón, perdón. ¿Alguien que me quiera? Pues, Alguien que me quiera, este, súper bien. El elenco espectacular, nos divertimos un montón, nos reí, nos hinchamos a reír. Y luego, pues, fue una ficción súper linda porque, bueno, yo me enteré, yo no sabía de Luisana, que, bueno, no había de quién es y toda la onda. Entonces yo hice una ficción y una parodia de eso mismo, de su vida real. Yo hice de Carlos Bauti igual, de mí mismo, y entonces, pues, lo que ayer le pasó con Michael Boulay, lo hice yo. Entonces fue genial. Tuve la oportunidad de darle un beso a mí. Bien, bien. Así que espectacular. Yo lo único le dije, yo soy tú, Michael Bauti. Bien. Bien. ¿Qué se viene de ahora en más? Sé que vas a estar presentándote muy pronto en la Argentina. ¿Cómo es eso? Sí, en septiembre. En septiembre ya están cerrando para Buenos Aires. Y luego, ¿qué más? Voy a estar en, ojalá, ojalá pueda ir a nivel nacional, que pueda ir a algunas ciudades de acá, de Argentina. Y ahora mismo, después acá, me voy a España, que tengo compromisos con una fundación muy importante allá. Luego, luego vuelvo a México. Tengo el 3031 en DF, en Ciudad de México tengo conciertos. Luego vamos a estar en Venezuela también, que tengo conciertos en Caracas, en julio. No paro. O sea, voy a estar así viajando. Tengo algo en Ecuador, un par de conciertos. En Panamá está a punto de que se cierre. Y así voy a estar dando vueltas por todos lados todavía. Te voy a dar una gran noticia, que la tengo guardada. La gente de la discográfica se va a enterar en este momento. La próxima vez que vengas a la Argentina te voy a entregar un premio que te entrega ADA, que es la Asociación Argentina de Artistas, sede en Mar del Plata como el artista musical del año. Así que la voy a estar recibiendo yo y te la voy a estar entregando en mano en septiembre, cuando vuelvas. ¡Guau! Gracias. ¿Y a quién le agradezco eso, aparte de ti? A Daniel y a Teresa, que son los presidentes de la asociación. Daniel y Teresa, muchísimas gracias por ese premio y muy contento. Muy contento y eso siempre son muy estimulantes. ¿Se viene, está planeado un nuevo disco? Estoy componiendo, no sé para cuándo, pero ya yo tengo temas para hacer tres discos. No, he hecho un montón de temas, gracias a Dios estoy inspirado. Y bueno, yo soy de los que dice, como decía Picasso, la musa que me llega es cuando estoy trabajando. Y la verdad que estoy trabajando bastante en composiciones, entonces cada vez que puedo, que tengo un tiempo libre, me pongo a componer, saco mi piano, que es un pianito de ocho octavas cuando estoy viajando. Y la verdad que los hoteles, pues ya lo he visto como un lugar de escape y de soledad, donde puedo trabajar con tranquilidad, ¿no? O si no, con mi guitarra. Bien. Disco en vivo que sacaste en España están empezando a sonar unos temas acá. ¿Cómo viviste ese show? Ese show fue súper especial. Fue un show divino porque sabes que no todos tenemos la oportunidad de poder grabar un DVD en directo, que significa que tienes varios éxitos, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de poder hacerlo. Invité un montón de amigos. Invité a Pastora Soler, que es una cantante espectacular de folclórico español. Luego invité a Neck, que es un italiano que yo creo que muchos le conocen acá. Gran amigo de hace muchos años. Alex Subago, que lo admiro muchísimo. Gran compositor y cantautor. ¿Y quién más? Y bueno, Marta Sánchez, por supuesto, nos podía faltar, ¿no? Entonces fue un día súper especial, no lo voy a olvidar en mi vida. Fue el día que nació mi madre el 25 de junio y el día que murió Michael Jackson. Esa fue una noche inolvidable para mí y luego también por lo que pasó, ¿no? Por supuesto. Por último, te voy a pedir varios saludos. Que te presentes y te cantes un pedacito a la gente de Signos FM de Quién Dice Que No Duele, que es el puesto número uno. Guau, claro que sí. A toda la gente de Signos FM. ¿Quién dice que no hay hambre y tanto desempleo? ¿Quién dice que no duele escuchar tantos lamentos? Políticos corruptos, ¿cómo nos manipulan? Ya basta de mentiras, no queremos más basura. Besitos. Se las dedico. Y después, otro saludo para Diferentes en el Espectáculo, que es mi nuevo programa de televisión. A toda mi gente de Diferentes en el Espectáculo, un abrazo para ti. Gracias por siempre apoyarme y a todos tus fans. Les quiero, cuídense mucho. Y por último, Norteshow.com. A toda mi gente de Norteshow.com, yo soy Carlos Baute, gracias por el apoyo y por seguir escuchando mi música y quererla. Besos.